Bueno, iniciamos ahora el turno de preguntas, no sé si se ha podido conectar Sofía porque sé que tenía ahora mismo una reunión y no sé si finalmente, como digo, ha podido conectarse. Sofía, ¿estás? La intención era... Bien, bien, bueno, no te veo la cara, pero vale, estás ahí. Bien, nos pasan una pregunta para ti que es, ¿en qué medida y de qué manera el hecho de que muchos de los bienes adscritos a las artes decorativas y diseños sean objetos de uso, condiciona su exposición en el museo? Ya no hayan sido objetos de uso. Sí, 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 sí. Bueno, hombre, ahora evidentemente los museos raros son las piezas que todavía se siguen utilizando. No sé, yo creo que poco. En realidad, cuando pasan a ser piezas de museo, están en un determinado estado, pasan a vuestras manos. Se trata de exponerlos de la mejor manera posible, de la forma más segura, más expresiva. Pero más allá de eso, la verdad es que, excepto si son piezas artesanales que se depositan en el museo para una determinada exposición y en las que los creadores se empeñan en que se pueda tocar, creo que nunca nos hemos encontrado, por lo menos en mi situación, en la comprometida situación de tener que decidir si el uso es más importante que la propia exposición. No ayuda mucho lo que digo, pero eso es lo que creo que puedo decir. Bueno, yo creo que al contrario. De hecho, es que estamos hablando de tal variedad y de tantas casuísticas que tampoco es fácil dar una respuesta genérica a todo esto. Bueno, pasamos a Javier. Leticia, ¿tienes tus preguntas para él? Sí, Javier. ¿Estás, Javier? No sé si está Javier. Si no, lo dejamos para después, Cristina, porque creo que no está. Laura, te paso, ya que tú sí que estás disponible, si quieres te paso a ti la pregunta que nos han hecho, que es ¿qué problemas te has encontrado al intentar utilizar productos que podríamos denominar o considerar occidentales para la intervención en estas piezas que tienen unas técnicas y unos materiales completamente ajenos a nuestra tradición? Hombre, el problema básico, por ejemplo, es armonizar los brillos, porque los productos orientales tienen unos brillos muy sutiles, tienen unas transparencias de dentro hacia afuera que es muy difícil lograr con los productos occidentales. Sin embargo, nosotros sabemos utilizar muy bien los productos occidentales, pero no sabemos utilizar los productos orientales, con lo cual, entendiendo un poquitito que los problemas pueden venir a través del brillo, yo soy partidaria de utilizar los productos occidentales. No me he encontrado con ningún problema, siempre y cuando conozcamos el resultado que vamos a obtener a posteriori. No sé si me explico bien, pero creo que si entendemos que hay que respetar ese brillo, no vamos a utilizar un Paraloid B72 a casco porro, no, vamos a utilizarlo con cierto cuidado, hay que tener mucha experiencia, yo creo, en el caso práctico. Y el hecho de que la laca sea un material un poco más rígido, o tengo ya esa sensación, que otros recubrimientos más típicos nuestros, ¿crees que o ha dificultado procedimientos como el sentado de color? Sí, el sentado de color, no he hablado de él porque es un procedimiento un tanto complejo, lo llaman Urushi Gatame. Lo he intentado, he estado haciendo pruebas, pero con material no histórico, material, pues algunos de los materiales, piezas que he enseñado ahí, pues son piezas que he comprado yo en un anticuario, por ejemplo. He hecho pruebas con Urushi Gatame y también he hecho algunas pruebas, y miento, hicimos alguna prueba hace cerca de 10 años, también unas pruebas muy puntuales, son unas piezas. El resultado es muy bueno, la verdad es que es muy bueno. Lo que pasa es que es arriesgado, es arriesgado si utilizamos material sin conocerlo previamente o sin conocerlo lo suficiente. Yo por eso insistí en comprar muchos tipos de lacas, hacer muchos tipos de pruebas con ellas para ver sobre todo su secado. El problema de las lacas es que una vez que secan es irreversible, no son lacas que se puedan volver a disolver, no hay marcha atrás. Entonces, todos los procedimientos que no tengan marcha atrás hay que utilizarlos, por supuesto, con muchísimo cuidado. Vale. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Laura. No sé si... Leticia, yo creo que Javier ya está conectado. Sí, Javier ya está. Javier, te voy a hacer una pregunta que no se han escrito, y es que todas las intervenciones que hemos visto, añadidos, bodas, compostura, rehabilitación y restauración, tienen una justificación por cuestiones prácticas, cambios de gusto, etc. Entonces, te preguntaban si es frecuente encontrar actuaciones que se acerquen más a falsificaciones, como incluir marcas, por ejemplo. Sí, la verdad es que sí. En el mundo de la platería además más, porque es una disciplina que, como sabéis, al tener como materia prima un objeto valioso en sí mismo, pues se trabajó bastante en el mundo de la falsificación, sobre todo desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Entonces, sí, nos hemos encontrado no solo la incorporación de marcas falsificadas, esto es, tomadas de piezas originales o de ilustraciones de esas mismas marcas y hechas para ser estampadas en piezas de platería, sino también incluso la falsificación de una pieza intentando imitar un estilo y a la vez ser marcada con esos punzones falsificados. O sea que, de eso, la verdad es que hay y me he encontrado bastante para el próximo seminario, yo creo que sería un tema de gran interés. Sí, sí, seguro. ¿Alguna otra pregunta? Pues, bueno... Leticia, pasamos a otro ponente y luego, porque sí que hay más para todos, pero bueno, vamos a intentar repartir un poco. Elena, ¿estás conectada? Sí, Elena está. Vale, a Elena le han llegado muchas, pero tienen un carácter un poco más concreto, entonces si te parece, Elena, te voy a hacer una batería de tres y las vas contestando, si te parece. Por un lado nos preguntaban que si a la hora de utilizar las grapas de papel con el adhesivo y medio que nos has comentado, se podría plantear cambiar ese adhesivo por el T90. También nos preguntan que si las miniaturas, tanto en origen como en las intervenciones de restauración, se barnizan o se dejan las capas pictóricas al aire. Y, bueno, luego nos hacían una pregunta concreta, porque en una de las imágenes que has puesto en tu presentación, una miniatura de retrato de mujer, ha surgido la duda de si el fondo se pintaba después de la figura o es que todo el retrato estaba sin terminar. Elena, cuando quieras. A ver, mira, la primera, el tipo de adhesivo constante que no, que sea transparente. O sea, yo utilicé el retrato de celulosa porque es muy estable, es transparente, es denso, entonces no penetra en los poros y se retira con mucha facilidad incluso sin disolvente. Porque uno de los temas es intentar no utilizar disolventes, porque como el marfil es tan fino, siempre tienes miedo de que te caiga un poco, de que pueda caer y manchar la pintura. Entonces, el P90 supongo que puede servir, incluso otros adhesivos a lo mejor se podrían valorar. Lo fundamental es eso, que no penetren en los poros y sobre todo que tengan mucha estabilidad de color, que sean muy transparentes. En cuanto al barmizado, las miniaturas en origen nunca se barmizaban, nunca. Porque, sé lo que pasa porque en algunas intervenciones posteriores me he encontrado miniaturas barmizadas. Y lo que ocurre es que con el paso del tiempo se craquela, se levanta y se cae la pintura. Las únicas veces que he tenido que sentar, o si sentar en policromía, ha sido en estos casos. Además, le cambia el tono. Cambia el tono porque al ser una acuarela, si la saturas con un barmiz se oscurece, con lo cual tampoco se puede alterar. Me lo he encontrado en miniaturas que las han tratado porque a lo mejor estaban desgastadas o porque las han reintegrado. Entonces, les dan una mano de barmiz, pero en el fondo no le hace ningún favor. Lo que inician es un proceso de craquelado y la posterior pérdida de la película pictórica. Entonces, yo no le doy ningún tipo de protección, ninguno. Y por último, la última pregunta, ¿la puedes recordar? El barmiz, el adhesivo. Sí, era la relativa a una de las imágenes que has puesto en tu presentación, que era el retrato de mujer, en el que el retrato no sabíamos bien si estaba terminado. Sí, es un retrato que está a medio hacer. O sea, no es que ellos empiecen por el retrato y terminen por el fondo. Me imagino que cada artista lo haría como quisiera. En este caso, se nota que está más trabajada la carnación, la cara, está sin terminar y el fondo solamente se ha esbozado. Por esta razón, se transparentaba el pan de plata. Pero no es porque haya un proceso. O si lo había, yo no lo conozco. Lo que sí que es cierto es que muchas veces, como el fondo, la pintura es más gruesa, la utilizan también para perfilar, para perfilar algunas zonas blancas. Aunque luego con los cabellos, los cabellos caen encima del fondo. Es decir, yo creo que es un proceso propio del artista, que cada uno más o menos llevaba el orden que quisiera. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Cristina de Castro, ¿estás? Sí, aquí estoy. Vale, pues teníamos una pregunta para ti que han escrito, que es si los materiales están muy deteriorados, que se me traba la lengua, ¿cómo se gestionan esos residuos? ¿Dónde se pueden depositar? Sí, bueno, pues lo más acertado es consultarlo con una empresa de gestión de residuos, porque hay que darse cuenta, sobre todo en el caso del nitrato de celulosa, que es un material explosivo. Daos cuenta que la pólvora, la composición fundamental de la pólvora es el nitrato de celulosa. Entonces, antiguamente, pues se llevaba a un sitio apartado, se explotaba o se incineraba, y ahora se está tendiendo a transformarlo químicamente para evitar la contaminación ambiental, transformarlo químicamente y convertirlo en un material biodegradable. Y ya está. No se te escucha, Cristina. Mario, eres el siguiente en ser llamado. ¿Estás? Sí, estoy. Estás muy bien, así me gusta. A ver, nos pasan dos preguntas. La primera, son también muy cortitas, así que te las lanzo juntas. La primera es si se ha podido identificar el aglutinante de la preparación de los diaoques de la colección en la que habéis estado trabajando. Y luego hay otra que está relacionada, que es si el hecho de que las piezas tengan un origen oriental ha dificultado la caracterización de los materiales compositivos, tanto del soporte como de los recubrimientos. A ver, respecto a la primera pregunta, el estado del aglutinante del aparejo. A ver, hemos, en una micro muestra, se ha podido destacar la presencia de esta capa de preparación solo de los ejemplares de alabastro. Entonces, en la pirofilita no se ha detectado esta capa. Parece que se haya policromado ya directamente encima de la superficie. Y bueno, se ha identificado más bien que el aglutinante es solo la parte inorgánica. identificándolo con silicatos de aluminio, caolinita. Así que no puedo contestar al 100% a la pregunta. Y la otra, ¿cuál era? Cristina, perdón. La de que si el hecho de que las piezas tengan un origen oriental ha dificultado la caracterización de los materiales compositivos, tanto el soporte como los recubrimientos. No, no, no ha dificultado el reconocimiento. Bueno, porque hoy tenemos una tecnología bastante avanzada y nos permite también identificar. Y sobre todo, también tenemos ahora unos recursos tecnológicos que nos permiten investigar también más allá. Y repito, también el aporte de Delia Sagaste ha sido fundamental. En la contextualización histórica, también ha reflejado en su trabajo datos técnicos que nos han ayudado y facilitado muchas cosas. Muchas gracias, Mario. ¿Teníamos alguna pregunta más para Javier, Leticia? Sí, a ver. Bueno, en el caso de las hojas de espadas japonesas, esta fue, bueno, es una pregunta mía. Nos comentó un investigador en el museo que cuando el recubrimiento que se le suele dar a las hojas de paraloid dificulta el estudio de las mismas. Entonces, no sé si hay algún recubrimiento que empleemos normalmente en restauraciones occidentales que perjudique el estudio de la platería europea. Bueno, en la misma medida, muy probablemente que para el estudio de las hojas, no sé a qué nivel realizaría el estudio este investigador, pero a efectos visuales, primero, pues sí que puede generar alguna dificultad en identificar, por ejemplo, si se trata de una pieza de plata que no tuviese marcas o si se trata de una aleación plateada de las del siglo XIX que se hacían muy bien y se igualaban muy bien con las sensaciones visuales y de tacto de la plata. Y también para el investigador, como siempre digo con perdón, el empleo de esas sustancias nos evita que nuestros dedos entren en contacto con la superficie del metal que, pues bueno, al final es un hecho diferencial. Por último, de cara a la documentación fotográfica, puede tener problemas porque tape determinados elementos como las marcas o algún tipo de referencias que nos ayuden o que dificulten, digamos, el acceso a la estampación de una forma directa. En principio no suele dar más problemas. Ocurre con el paraloid así a nivel general, que es que deja toda la plata como con unos brillos que son diferentes a los propios de la pieza y además con un entonado que tampoco es el que se puede considerar natural. Vale, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Elena. Dicen que si en algún caso las miniaturas llevan imprimación o protección previa de la placa integral para protegerla de la humedad de agentes. No, las protecciones vienen por los marcos y de imprimaciones, lo único que es curioso en los libros antiguos de cómo realizar las miniaturas, claro, cuando tú pules el marfil, es un material que no es iroscópico. Entonces, cuando intentas pintar con una agurelánzima, hace gota, no permite que se extienda. Entonces, ellos decían que había que preparar el marfil con gel de buey para engrasarlo. Decían que había que engrasar el marfil con gel de buey. Ahora sabemos que la gel de buey no es para engrasar. La gel de buey es para permitir que luego la técnica acosa te permita pintar sobre ellos. Y luego lo que ocurría es que una vez que se terminaba, se le colocaban por detrás las protecciones de cartón o de papel que no se solían pegar, sino que se sujetaban con una serie de puntos con un adhesivo con goma para no transmitirle tampoco humedad. Esos cartones, cuando se metían dentro del marco, la miniatura por un lado quedaba protegida por el vidrio y por el otro lado por la trasera del marco y quedaba una especie de capsulado que en un ambiente normal impedía esas fluctuaciones de humedad que producen los alabeos del marfil. Pero no hay ninguna otra preparación. Es simplemente el marfil, la gel de buey y ya se pintaba con las líneas a cosas. Tengo una pregunta para Cristina de Castro y es que si podría informarnos si con el incremento de colecciones de materiales plásticos en los museos se está tomando una mayor concienciación en la adopción y adaptación de medidas concretas. Así como si existe una mayor especialización en los profesionales conservadores-restauradores o en su formación en las escuelas. Vale, gracias. Pues efectivamente desde que se empezó a investigar los plásticos en el que prácticamente empezó en solitario Thea Van Osten en la agencia de patrimonio de Holanda la miraban así con cara rara diciendo esta loca que hace investigando estos plásticos que tienen tan poco valor. Los demás estaban investigando Rembrandt y Rubens y lo veían como algo que no tenía sentido conservar. Y en cambio el tiempo ha puesto a esta mujer en su sitio y a raíz de toda su investigación se ha ido extendiendo por todo el mundo y ya os he puesto ejemplos de muchas instituciones que están investigando a tope con esto de los plásticos. Incluso en la Agencia de Patrimonio Cultural de Holanda siguen dando cursos de identificación de plásticos, cursos prácticos además. Y bueno, en cuanto a las escuelas pues depende del profesor y de su conocimiento sobre esta materia. Supongo que se puede encajar dentro de las asignaturas de restauración de arte contemporáneo y espero de verdad que sí que se esté dando, la verdad. Y nada más, pues animaros a que estudiemos todo lo posible los plásticos. Bueno, yo cuando he estado investigando plásticos ha sido porque he tenido becas del Ministerio de Cultura Español, o sea que España también ha hecho sus pinitos. Lo que pasa es que yo luego por cuestiones prácticas me he ido a la empresa privada y no he podido proseguir mi desarrollo en este sueño de los plásticos. Ya nada más, gracias. Gracias Cristina. Tenemos otra pregunta para Laura y es, esta es muy concreta, si en las piezas de uso doméstico lacadas que a veces presentan deformaciones por los cambios de temperatura a los que se someten, si se pueden corregir estas deformaciones, estas alteraciones. Hombre, yo creo que depende un poco de cómo esté compuesto el soporte de esa pieza. Es un problema que tenemos en general en muebles, en todo lo que sea la conservación y restauración de madera. Un soporte de madera deformado, por ejemplo, en un violín o un soporte de madera deformado, siempre se va a poder corregir con el uso de humedad y presión. Pero si esa pieza está lacada, pues esa humedad y esa presión puede afectar a la capa pictórica que se puede agrietar o incluso a la misma pieza. O sea, son tratamientos de soporte generales. Claro que se puede hacer, pero bueno, con las debidas precauciones. Tenemos otra pregunta para ti, Laura. Y nos preguntan que si las lacas Namban tienen la misma calidad que las lacas que nos hacían para exportar a Europa. Bueno, es una pregunta complicada porque habría que hablar con los científicos a la hora de pensar en analizarlas. Tú puedes analizar un tipo de laca de Tailandia comparada con un tipo de laca de China, o sea, de la especie, porque tiene tisiólo, porque tiene la col. Ahora bien, si tú analizas una laca de mejor calidad, que es de Japón, con una laca de, entre comillas, de peor calidad porque es de China, la única diferencia química que hay entre una de ellas, entre una y otra, es que una tiene más solución que otra, posiblemente. Y eso es muy difícil de verlo en una analítica. Entonces, si nosotros, para saber si en el siglo XVI o el siglo XVII estaban empleando una capa diferente, o bien tenemos fuentes históricas de la artesanía que no tenemos, o bien hacemos un análisis. Entonces, los análisis vía analizar la laca son complicados y son difíciles porque no son análisis de disolución en cromatografía, sino que hay que quemar la laca, digamos, hay que hacer una pirólisis adaptada a la cromatografía para saber si son de un tipo u otro. Entonces, te puedo decir que a través de la laca no lo sabemos, pero sí lo sabemos a través de las capas de preparación. Por eso he insistido mucho en las capas de preparación en esta charla. Las capas de preparación, sí, al estar mezcladas con otros, al poderse distinguir bien, mucho mejor que lo que es la capa pictórica, entonces sí se pueden analizar y sí se ha visto en numerosos casos que las capas Namban, o sea, que las lacas Namban introducían laca como producto de adulteración en las capas de preparación para no gastar tanta laca, digamos, como en las... y son mucho más claras y son mucho... y también en otros productos de laca que se exportaban, se han visto en los museos de Alemania, museos de Inglaterra, que esos productos, o sea, que esa laca se deteriora con mayor facilidad que las lacas que se encuentran en sus países de origen. También el clima tiene algo que ver, pero desde luego sí que hay una diferencia, sobre todo en la tecnología, de aplicar las capas de preparación. No sé si eso responde. No sé si eso responde. Yo creo que sí, Laura. Laura, estaba perfectamente contestada, no te preocupes. Hay otras preguntas ahora para Elena que nos dicen, por un lado, que si las... en la intervención de miniaturas siempre se han de desmontar todas las capas que compone la miniatura, las capas traseras, y que si sería recomendable interponer alguna capa de protección entre la miniatura y el cristal para que no entren en contacto, para prevenir estas alteraciones que nos ha estado comentando en la presentación. Pues mira, si la trasera está bien y es original, yo nunca la desmonto. Siempre, si la miniatura está estable, la dejo tal cual, porque tiene los adhesivos originales, es porque está estable y porque cualquier tipo de variación, por lo que he visto, en las intervenciones que se le hacen a las miniaturas, siempre afecta. Entonces, únicamente, lo que habéis visto en el vídeo, cuando sale una miniatura que se la he quitado en la trasera es porque nunca es original. Muchas veces cuando quito esas traseras que me encuentro con andoncolas, con adhesivos, lo que me encuentro son los restos de la trasera original, que la suelen arrancar o quitar, no sé, porque al mismo se ha oxidado el pan de plata por alguna razón, o porque quieren llegar a ver cómo es la miniatura por detrás. Entonces, siempre que conserva, las traseras originales nunca las toco, como yo nunca las he tocado. Y luego, lo que me preguntan, tienen toda la razón, lo que estamos haciendo en el Museo del Trado es que en muchos de los montajes el vidrio va directamente sobre la miniatura. En estos casos, lo que hacemos es un passepartout muy fino con un cartón libre de ácidos que a veces entonaba con acorela para que no se vea mucho. Entonces, haces un passepartout que rodea y es donde apoya el vidrio. Y es simplemente con ese grosor del papel ya separas lo suficiente el vidrio de la miniatura para que no haga contacto. Eso sí que lo estamos haciendo en todas las miniaturas. Las traseras no, las traseras y si conservamos las originales, al contrario. Simplemente es dejarlos y estabilizarlo lo más posible. Nos acaban de mandar otra también para ti, Elena, sobre el hecho de la utilización del pan de plato de la tinta roja que nos has estado explicando, si están asociadas a algún área geográfica o algún periodo cronológico en concreto. Es decir, si nos dan algún tipo de información más allá de su plasticidad y de los efectos que consigue en la pieza. Pues la verdad es que en historia no soy la que más sabe. Trabajando en el Museo del Prado ese tipo de estudios sería más de los conservadores. Lo que pasa es que, bueno, el trabajo con ellos y lo que he comentado yo creo que no. Yo el pan de plata lo he encontrado en distintos autores de más y de menor categoría y en distintas épocas. Y la tinta roja la verdad es que la encuentro poco, hemos encontrado muy poquitas piezas y tampoco creo que no se asocia a ningún momento histórico ni a ningún estilo especial. Pero, bueno, a lo mejor yo es lo que sé hasta ahora. Pero, claro, no soy historiadora. A lo mejor se puede encontrar algún estudio más serio que hable de ese tema. Bien. Yo creo que hemos respondido a todas las consultas que nos habéis ido enviando. Entonces, si os parece, vamos a cerrar aquí la sesión de esta mañana y os emplazamos a mañana, que será la segunda y última sesión del seminario. Mañana empezamos un poco más tarde, recordad, es a las nueve y media, pero vamos a intentar mantener la misma puntualidad que hemos tenido a lo largo de esta mañana y, bueno, pues nada, cerraremos y espero que siga siendo tan interesante como ha sido hoy. Sí que nos habéis preguntado varios de vosotros si las charlas se están grabando y van a estar disponibles y sí, esas sí se están grabando y una vez que se editen, porque, bueno, hay un proceso lógico de edición, de montaje, etcétera, una vez que se haga este trabajo pues se colgarán en los canales del instituto. Así que, por mi parte, os emplazo mañana. Muchas gracias por vuestra atención. Leticia, no sé si tienes algo más que decir. Bueno, adiós a todos los ponentes, adiós a los asistentes también. Sí, bueno, yo quería dar las gracias sobre todo a sus asistentes y a los ponentes que habéis hecho, creo, una jornada muy interesante con los temas que habéis tratado y, nada, también emplazaros a mañana que continuamos con esta jornada. Pues nada, hasta mañana y muchas gracias. Gracias.